La otra, el otro problema de Cambiemos Córdoba, donde parece que se ha peleado todo el mundo, están... No, no están peleados, yo creo que se ha llegado a una solución racional, que es, bueno, Mestre, se había determinado un sistema de encuestas, es obvio que Mario Negri es para todos nosotros, eso es independiente de mi amistad, porque algunos dicen es la amiga, no, la verdad es que Mario es un compañero de ruta por la República, la otra vez que ganó otra alianza, que fue en el 2009, el acuerdo cívico, lo hicimos Morales, Negri y yo solamente, porque la verdad es que era contra todos, era hablando distrito por distrito y ganamos la nación. Así que él es el que mejor mide, yo creo que podemos ganar igual, aunque Mestre se presente, se quiere, la decisión que tomó hoy la mesa nacional de los partidos es que nadie puede llevar la lista, el nombre Cambiemos y que se presenten a elecciones separados, pero yo estoy convencida que Mario Negri no solo vamos a hacer una extraordinaria elección, sino que, a ver, en la lucha republicana, que es la que yo tengo, porque yo no quiero nada, no estoy en disputa, no busco cargos, ahora, en la lucha republicana Negri es decisivo, Negri no es Córdoba, Negri es decisivo para la construcción de una república en la Argentina, desde ahí es mi apoyo, aparte de que lo he visto, lo he visto vivir, por eso estoy tan separada de algunos líderes radicales que ahora están fastidiados, como Nociglia, Changi Cáceres, todos los viejos de la coordinadora. ¿Estos dirigentes conocidos, nacionales, están con Mestre, con Ramón Mestre? Sí, sí, sí. Detrás de toda esta jugada para terminar chantajeando al presidente de la república, está Nociglia, está Changi Cáceres, están todos los de la vieja coordinadora, menos Jesús Rodríguez. ¿Y por qué lo extorsionan? ¿Qué le piden al presidente? Y porque los chantajean, ahora querían ganar Córdoba y bajarlo a Negri para decir, después dominar el partido radical y después pedirle cuantas bancas sean necesarias y cargos para compartir el poder. Por eso también discuten la candidatura del presidente. En ese caso, nuestra estrategia es muy clara, yo apoyo claramente a la república y entonces apoyo al candidato a presidente, a Macri, no porque yo sea amiga de Macri, sino porque ese es el camino republicano, porque estamos en un momento de crisis profunda y yo a las personas en la debilidad las acompaño. Después las puedo discutir cuando están más altos y más tranquilos. Es un hombre que ha entregado a toda su familia, que ha entregado y van a estar procesados en las causas, esto nunca ha sucedido en este país, así que yo acompaño en esto claramente, la coalición cívica acompaña y estamos en la estrategia. Y yo me pongo a recorrer el país, ya termina domingo de Pascua y parto a Córdoba un mes, me encanta esa batalla. Es la batalla por la república, así que hacerla en Cruz del Eje, hacerla en toda Córdoba, hacerla con Mario. Va a ser la campaña en Córdoba por Mario Negri. Obvio. Para la coalición, a ver, muchos, la mayoría de los dirigentes del PRO y la mayoría de los dirigentes radicales sanos en Negri. Ahora, pero déjeme que le haga esta pregunta. Al haber dos candidatos que eran de Cambiemos, bueno, tenían la chapa, pero eran de Cambiemos, ¿no le facilita la reelección a Schiaretti? Primero no está asegurada la reelección de Schiaretti porque depende, el candidato de todos es Negri, menos de no sigla de este grupo y el intendente de Córdoba, que es obvio que tiene un acuerdo con Schiaretti, ¿está claro? O sea que yo creo que podemos disputar la gobernación. Ahora, si supongamos que la perdimos, segundo Negri, tercero Mestre, eso es seguro, entonces también resolvimos un problema central, es que la gente que es Cambiemos gane una interna nacional para que se dejen de molestar y de chantajear. A mí me parece que la jugada que hoy tomó, nosotros siempre fuimos claros, ¿eh? Nosotros siempre... Entonces no hay interna en Córdoba el próximo domingo. No, lo que va a haber es el apoyo, cada uno va a ir con su grupo, en este caso será la UCR y después con Mario Negri a la cabeza, el resto de Cambiemos pero con otro nombre, el PRO, la coalición cívica, otros partidos, todos y todos vamos a acompañar, María Eugenia, Horacio, todos acompañamos a Negri porque acompañamos la República.